Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Off The Record. El día de hoy tenemos una invitada especial que estoy súper emocionada por conocer. Ella es Lina Cervantes. ¿Cómo estás Lina? Hola, encantada de poder hacer esta dinámica con ustedes, de que nos hayan invitado. Pues muy contenta de poder platicar. Súper bien Lina. Oye, platícame, ¿qué es lo más chingón de ser la voz de los Pumas? Son muchas cosas. De entrada es representar a un equipo de esta magnitud, a la UNAM que está detrás, pero definitivamente el acercamiento con la gente. Cuando ganan los Pumas en el estadio es una locura, es el Goya en los pasillos, es el cómo no te voy a querer, es la porra por todos lados con las banderas. Pero de la misma manera, eso que es lo más bonito, puede ser lo más triste cuando pierden, porque híjole, todos salimos con el ánimo hasta el suelo. Sí, claro. Pero por mucho, la gente en el estadio es lo mejor de ser una voz. Oye Lina, ¿y en esto tú has vivido alguna vez alguna experiencia desagradable de machismo? Fíjate que sí, no tanto en el estadio como tal, porque realmente todos son muy respetuosos, tenemos compañeros comentaristas de diferentes televisoras, etcétera, pero sí hubo una cuenta de publicidad que tenía en la que de pronto tenía que hacer un recorte en la cuenta y dijeron, no, bueno, pues obvio, si se tiene que quedar un locutor, que se quede el hombre. Cuando pregunté, oye, ¿por qué? Pues porque es hombre, esa fue literal la respuesta que me dieron, sin más ni más, quedé fuera de esa cuenta y sí te quedas como con un sabor de boca de... Porque no hubo una explicación si me hubieran dicho, oye, ¿sabes que es mucho más competitivo? Porque de hecho, se oye a cebollas un poco, pero me dijeron, la verdad es que no entendemos, ya cuando hablé directo con la agencia de locutores me decían, no entendemos, o sea, eres mucho más responsable, llegas puntual, siempre puedes, tienes disponibilidad, pero la respuesta es, pues porque es hombre, ¿no? Entonces, no en general se vive esto, pero sí todavía hay unos ecos todavía en lo laboral del machismo. Pero bueno, esa es la experiencia más desagradable que has tenido. Definitivamente. Ay no, qué difícil. ¿Qué significó para ti ser la voz de los Pumas en un equipo acaparado por los varones? Muchísima responsabilidad, imagínate ser. Cuando te toca ser primera vez en algo, pues tienes una responsabilidad tremenda detrás de ti porque vas a ser un ejemplo, ¿no? Al final. Y sobre todo en el mundo del fútbol en el que de pronto, no solo a mí, sino a las árbitros femeninas, a toda la liga femenina de fútbol, pues te toca esa responsabilidad de venir cargando con este hola, ¿cómo están? Somos mujeres, también podemos, nos gusta el fútbol, la cancha, el griterío, la opinión y podemos. Entonces, mucha responsabilidad, pero sobre todo agradecimiento porque entiendes también la historia que hay detrás y voltearme y ver lo que dejé y ver hacia el futuro y decirle algún día a mis nietos, yo fui la voz de un estadio tan imponente como es el estadio olímpico universitario, pues es muchísimo orgullo, pero también responsabilidad. Sí, claro, me imagino que es increíble y aparte las divertidas que te has de dar. Es lo máximo, aparte yo soy una apasionada del fútbol, la gente que me conoce sabe que los deportes me han gustado de toda la vida, el fútbol soccer, el fútbol americano, pero entonces es un griterío que yo, bueno, ya, 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 los comentaristas de Televista, de Televista, perdón, junto a mí ya sufren cada vez porque brinco en un gol y entonces se mueven las cámaras de junto, la transmisión, pero bueno, pues soy apasionada, el fútbol me encanta. Desde antes de dedicarte a mí. Desde mucho antes de dedicarme a esto en Puebla, iba cada 15 días al Cuauhtémoc, o sea, de verdad el fútbol me raya. Y bueno, pues vivirlo, no solo trabajándolo, sino vivirlo como aficionado con el corazón azul y la piel dorada, pues imagínate, es una locura, tristeza, enojo, de pronto pataleo, se me cae el micrófono, ay no, hago horrible, pero pues así soy de apasionada. Y desde antes de dedicarte a esto, ¿ya le ibas a los Pumas? No, la realidad es que el fútbol me ha gustado siempre y el Puebla era mi franja cruzada siempre y me encantaba el Puebla. De hecho, con Pumas traía ahí como que una espinita porque nos sacaron en la última ligilla que se enfrentaron, entonces traía como la espinita. Y la verdad es que entrar a Pumas, ir viviendo los protocolos de cada 15 días, representar a la UNAM, saber lo que significa, cuando estás en Palomar, en el estadio que es donde está la cabina de transmisión, te queda justamente frente el pebetero y atrás rectoría. Y de verdad es una cosa imponente, la gente no es por nada, no es porque hoy trabaje ahí, pero la gente que va al estadio es sin igual, o sea, y todo lo que conlleva, o sea, desde la presentación, la apertura del estadio, el Goya, el himno universitario, son muchas cosas que van abarcando y que te van abrazando. Te apasiona. Y que, claro, hoy en día, pues qué te puedo decir, y mira que nos hemos llevado unas descalabradas durísimas porque me han tocado unos partidos horribles, pero hoy en día sí te puedo decir que todo mi corazón, azules y mi piel dorada, y soy Puma, ya casi que desde la cuna, aunque hayan nacido en Puebla. Ah, súper, súper. Ay, no sé, me quiero Pueblana. Soy Pueblan, Pueblanísima. Qué padre, qué padre arriba Puebla. Eso. Lo que sí me gustaría ver mucho, y es a lo que, digamos, le tiro en, si me preguntas cuál es tu sueño, ver jugar y ver que se llenen los estadios, así como lo hace el equipo principal de Pumas, hacerlo también con la liga femenina de fútbol. O sea, ver el olímpico universitario lleno por un partido, así como va, no sé, un Pumas América, pues igual, pero versión femenina, híjole, eso me rayaría, porque aparte de verdad no saben qué aguerridas son las mujeres futbolistas. O sea, parece que están jugando por la vida de su hijo. Son, o sea, son unas gargas, una des... O sea, sí, se desgarran en la cancha completamente. Hay muchos, muchos equipos que sí, el equipo femenino juega en los estadios, otros no, como es el caso de Pumas, que juegan en la cantera, que es donde entrena el equipo mayor, pero eso es lo que me encantaría. Más que ver a muchas mujeres hablando en un estadio de fútbol, me encantaría ver un estadio repleto por ir a ver un partido de la liga femenina. Sí, y tú qué tan buena eres jugando. Pésima, yo estoy hablando, yo pongo zapatero a tus zapatos, aunque me encanta el fútbol. Fui mejor en el básquet y en el vólibol, el fútbol si no, no se me dio. No se te dio. Ok, última pregunta. ¿En qué creen, Nina Cervantes? Creo muchísimo en México. Creo que todo se puede llevar a cabo aquí en México. O sea, volteo a ver, pero desde el fútbol, pero desde los estudiantes, desde la realización de proyectos científicos. Creo mucho en México y en los mexicanos. Creo que estamos muy mal liberados y así hemos llevado prácticamente toda nuestra historia. Pero volteas a ver de pronto la gente que logra salir, moverse, agarrar, digamos, pues no sé, otras alternativas para poder desenvolverse y explayarse. Y tenemos a un Guillermo del Toro, tenemos al mejor fotógrafo del mundo, tenemos a un campeón de Fórmula 1. No, tenemos, o sea, de verdad es voltearte a ver un poquito alrededor, que curiosamente en México estamos muy enfocados al fútbol, pero cuando tantito te volteas y ves las alternativas en ciencia, en otro tipo de deportes, en cine, te das cuenta que México puede todo. Entonces, mi religión se llama México y creo, pero firmemente, que todo lo que nos propongamos en este país, que tenemos todos los recursos, lo podemos hacer. Entonces, ¿en qué creo? En México. En México. Excelente respuesta. Si tenemos mucha gente talentosa, tenemos a Nina Cervantes, que es la primera de este estadio. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este programa. Muchas gracias, Nina. Me encantó conocerte, de verdad. Eres una persona que admiro mucho. Muchas gracias. Qué divina. Justo platicábamos hace rato cómo nos proyectábamos, Juan, mi amigo y yo, en verlos a ustedes y en saber que, pues, ahí viene la siguiente generación. Sí. Ya me siento entregando la estafeta. Estuvo padrísima la entrevista. Ay, sí, muchas gracias. Yo también me divertí mucho. Gracias, Nina. Gracias.